Amigos de Bazar Media, la impresión digital se sigue apoderando de Expográfica 2009 y para prueba MGI, una empresa francesa que llega a México a través de su distribuidor TSG. Estamos con Ramón Peña, director de ventas. ¿Cómo está Ramón? Bien, Guillermo, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Qué te parece Guadalajara? ¿Cómo es la feria? Oh, muy impresionable. No es la primera vez que estoy aquí en Guadalajara y siempre cuando vengo encantado con el país de México. Y la feria, bueno, una feria muy impresionable, muchas representaciones y es una indicación que este mercado sigue creciendo en los tiempos que estamos hoy en día. Perfecto. Ramón, platícanos un poquito de las soluciones digitales que viene ofreciendo MGI y a través de TSG como distribuidor, ¿no? Encantado. Bueno, nosotros somos unos fabricantes de la única impresora digital que puede uno utilizar impresiones en substratos de papel, substratos plásticos y a la misma vez sobres en la misma impresora. No hay ninguno fabricante que hoy en día le puede ofrecer esas soluciones para el mercado digital como MGI. La compañía MGI tiene 26 años en el mercado, no es una compañía nueva, pero con muchos años de experiencia y la idea es para ofrecerle al usuario las flexibilidades para que ellos mismos puedan seguir creciendo su negocio en el mercado de hoy. Estamos aquí con el Distributor TSG introduciendo para México la octava generación de las impresoras digitales de MGI. Y como estaba explicando, el modelo Meteor DP60 Pro es una impresora digital que puede utilizar esas flexibilidades para papel, para sobres. Si podemos, déjame explicar un poquito más del sistema. Aquí tenemos la impresora DP60 Pro. Al empezar de la impresora tenemos un sistema de aire. Eso básicamente para una empresa comercial lo conoce porque básicamente es como los offset. En el medio tenemos, déjame abrirla aquí, tenemos lo que nosotros llamamos un offset feeder table. Ahí tenemos unos grandes aventajes que son básicamente combinando lo mejor del offset con lo mejor digital. En el sistema de nosotros, en la mesa de offset, tenemos un sensor de doble hojas. Si dos hojas entran a la misma vez, ese sensor puede notar y no dejar la hoja entrar en el print engine. Muy importante porque le ahorra tiempo y dinero al cliente. Yo he tenido la oportunidad de tratar de sacar papeles que se me han trabado en mi fotocopia. Entonces es un beneficio muy atractivo. El segundo beneficio es la guía para darle un registro que le da una tolerancia de más o menos 0.2 milímetros. En el mercado digital eso es muy importante. Si un cliente, por ejemplo, está haciendo un trabajo que necesita datos variables o colocarle una barra de código o lo que se llama un magnet stripe. Porque cuando lo van a cortar por forma de un troquel, el registro tiene que ser lo más cerca perfecto para no destruir esa tarjeta plástica o tarjeta de papel. A la misma vez nosotros tenemos algo que es exclusivamente de MGI y es una lámpara de infarroja que se utiliza para alimentar el substrato antes de entrar en el print engine. Papel como la piel respira. Y la lámpara de infarroja solamente es para sacarle cualquier humedad que ese substrato tenga. Esos son unos beneficios que son exclusivamente de MGI. Aquí en el print engine tenemos la flexibilidad de trabajar con los cuatro colores CMYK. Y tenemos este panel que le da al operador la flexibilidad de escoger sus substratos, sean de plástico, sean de papel. Ya calibrado con la temperatura necesaria para el fusor, la temperatura necesaria para controlar el high voltage y para indicar si necesito en papel, por ejemplo, utilizar la lámpara de infarroja. A la misma vez tenemos la misma biblioteca para los substratos plásticos. En plásticos, por ejemplo, nosotros podemos hacer impresiones en PVC, policarbenado, poliéster, canvas, polipropelina, substratos que se llaman static cling. Y en papel de substratos de mate, glossy, con tratamiento de corona, sapphire o zinc, ese tratamiento. En papel de 70 gramajes hasta 350 gramajes. Y en plástico de 100 micrones hasta 400 micrones. O otro formulario en plástico sería en milímetros, de 4 a 16 milímetros. Y a la misma vez tenemos en la biblioteca los diferentes tipos de sobres que uno puede hacer en presiones. Y al final tenemos la mesa de carga que le hace al usuario la conveniencia de hacer sus impresiones y después, porque está en rueda, llevarlo a la próxima estación para el trabajo de terminación. Exactamente. La calidad, el sistema funciona con 2,400 DPI por 200 líneas y las líneas son ajustables, número uno. Número dos, trabajamos base un toner de polvo, pero sin aceite. Eso es muy importante hoy en día porque le hace la flexibilidad al usuario de hacer impresiones. Y si quiere laminarla en laminadoras, no tiene la preocupación que el toner se le va a despegar. Un beneficio grande. El otro beneficio que nosotros utilizamos con los toners sin polvo es que si un cliente quiere hacer una impresión en papel con todos los datos de la empresa y ahora quiere utilizar ese substrato y hacer impresiones sobre ese substrato ahora utilizando un laser copier o un laser printer, puede hacerlo sin ninguna preocupación que le va a dar fantasmas o que el color se le va a correr. ¿Por qué? Porque no hay aceite. Cuando el polvo se ajusta al substrato, ahí está ajustado. Otro beneficio del sistema de nosotros es en la calibración. Por la mañana, el operador va a calibrar sus sistemas usando el formulario para CMYK. El resto del día, automáticamente, el sistema se va a calibrar él mismo cada 50 hojas sin nadie hacerle nada. La razón es porque tenemos dos spectro densitómetros, uno interno y uno externo. El gran beneficio utilizando ese sistema de MGI es que la primera impresión y número 500, número 1000 y todas en el medio van a ser igual. Eso es un beneficio muy importante hoy en día para una empresa comercial porque quieren entregar para sus clientes un producto que sea perfecto, perfecto. Esos son los gran beneficios. ¿Y la velocidad Ramón de Leque? 3,900 hojas por hora, formato A4, que sale a 65 páginas por minuto, formato A3 a 1,800. El formato grande de la impresora es 13 por 19 pulgadas, 13 por 23 pulgadas. Y como notamos aquí, es un formato de banner que es 13 por 40 pulgadas. Ahora, para utilizar este proceso, se le tiene que ajustar al offset feeder table una opción para el substrato que queda plano para entrar por la guía del offset feeder table y entrar. Esas son las dimensiones del substrato. Si puedo, le voy a preguntar a mi ingeniero que nos enseñe la flexibilidad de hacer la impresión en plástico, en papel y un substrato muy común que es policalbenado y sobres, uno detrás del otro sin ninguna interrupción. Ese es uno de los beneficios del sistema de nosotros, tener la flexibilidad de papel, plástico y sobres en la misma impresora. Le voy a pedir a Jean Paul que por favor me enseñe la impresión de los tres. Entonces, él está aquí escogiendo el substrato y ahora vamos a ver por aquí, vamos a ver salir tres diferentes substratos, substratos de PVC, 300 gramos, substratos de papel en 250 gramos y el substrato policalbenado en un substrato más pequeño. Aquí tenemos la primera hoja que es un substrato de PVC, aquí tenemos uno de papel enseñando taquillas de béisbol y aquí tenemos el substrato de policalbenado. Que el policalbenado es un substrato muy común porque se usa en advertising, en las ventanas, en backlighting y policalbenado, la empresa es al espejo. Ahora, utilizando toners podemos tratar de raspar y el toner no se va a despegar en ninguna forma porque la explicación, cuando el polvo se ajusta al substrato, sea PVC, sea papel, sea policalbenado, ahí está ajustado. Ahora le voy a pedir que por favor me hagas impresiones en sobres con datos variables. Ahora del mismo sistema estamos cambiando el formato para que nos haga las impresiones en sobres con datos variables, código de barra como ustedes están viendo salir y fotografía. Aquí tenemos cuántos diferentes sobres que han salido y todos tienen diferentes datos variables, con código de barra, con fotos, la información, la información de la empresa. Por ejemplo, si un cliente le pide a la empresa, quiero hacer un mailing de 500 sobres al database mío, la empresa le puede hacer su sobre con todos los datos personales de la empresa y con el database del cliente, colocarle toda la información que el cliente quiere para hacer su propaganda y estar creciendo en este negocio. Plástico, papel y sobres. Un gran aventaje del sistema de MGI.